Roblox puso la Headless gratis Ayer por la noche, de la nada en el catálogo apareció la Headless Horseman y otros dos cuerpos más totalmente gratis lo cual me dio un infarto porque yo la compré hace poco pero a los minutos, avisaron en los foros de Roblox que quitarían de todos los inventarios todos estos paquetes gratis que se consiguieron ya que parece que se equivocaron mientras intentaban colocar la cabeza dinámica de la Headless la cual solo funciona en R15